5 más y entre paréntesis menos 6 paréntesis significa que se multiplican los que lo rodean o sea más por menos baja 5 ahora más por menos es menos ahora baja 6 cuánto es 5 menos 6 a ver el 6 tiene acá su signo menos acá el 5 su signo no se ve así que se asume que es más y como tienen signos diferentes los números se restan la resta de 6 y 5 es 1 y se coloca el signo del mayor o sea del 6 que su signo siempre es el que está para este lado menos 1 entonces sería el resultado en las pantallas finales hay más ejemplos